La casa, la mesa hijo está tendida en blancura quieta de nata y en cuatro muros azulea dando relumbres la cerámica. Esta es la sal, este el aceite y al centro el pan que casi habla. Oro más lindo que oro del pan no está ni en fruta ni en retama y da su olor de espiga y horno una dicha que nunca se hacía. Junto con el natalicio de la poetisa Gabriela Mistral, el día 7 de abril se celebra en todo Chile el Día de la Educación Rural. Una tarea difícil que compromete a toda una comunidad que vive lejos de los grandes centros urbanos y que tiene a un gran número de profesores ofreciendo mayores oportunidades educativas para el desarrollo integral de los estudiantes de las comunidades rurales. La ceremonia que se realizó en la Escuela Rural Estaquilla contó con la presencia del director provincial de Educación, señor Cristian Calisto, la directora reemplazante del Departamento de Educación, señora Nancy Añasco Ramírez y comunidad escolar en general. En la ocasión, se premiaron a las escuelas y profesores de sectores rurales que de una u otra forma se han destacado durante este último tiempo. Es así como recibieron reconocimientos la señora Jessica López por su destacada labor como profesora en la educación rural durante los años 1987 y 2014. La señorita Silvana Gallardo, por su destacada participación en el proyecto de integración en la Escuela Rural El Melí. A su destacada participación en el primer encuentro regional de ciencias Megascientíficos Explora Conicic, 2014. A la Escuela Rural Cululil. Reconocimiento que recibió su directora, la señora Sofía Madrid. A la Escuela El Melí, por su participación y colaboración en las actividades deportivas de la comuna. Reconocimiento que recibió su directora, la señora Mirta Muñoz. A la Escuela Rural Cañitas, por su excelente resultado en el CIMSE del cuarto año básico en el año 2013. Reconocimiento recibido por su directora, la señora Rosa Pérez. Cristian Calisto, director provincial de educación, se refirió así a esta celebración. Es muy gratificante y por otro lado también reconocer el esfuerzo, el ejemplo que dan nuestros profesores rurales día a día. Y eso hace que nuestro país crezca mucho más. Y decir también que la calidad de la educación rural es tan buena o incluso mejor que muchas escuelas particulares pagan desde Santiago o de las comunas más ricas de nuestro país. Por tanto, es un motivo de celebración y de orgullo. Jimena Ojeda, actual directora, y don Hugo Nenén, quien fuera por muchos años director de la Escuela Rural Estaquilla, se mostraron complacidos por esta ceremonia. Ha sido un trabajo de toda la unidad educativa, preparar este acto, lo que se viene ahora de la convivencia. Fueron toda la instancia, todos los estamentos que estuvieron para poder recibir a los colegas y celebrar lo más bonito posible. A ver, seguimos trabajando por los aprendizajes, para seguir teniendo buenos resultados. Como escuela hemos subido y que esperamos seguir contribuyendo también lo que es la educación. Así que muy contento. Ah, pero es maravilloso volver a encontrar con colegas más antiguos y ver tanta gente, colegas nuevos que se están integrando. Nosotros ya, yo, cosa más, estuve 46 años al servicio de la educación rural. Trabajé en este colegio desde el año 66. Llegué cuando acá era un cacerón grande construido por los apoderados. De aquella época ya, todos ellos ya, los primeros apoderados ya partieron a la otra vida. Pero como les digo, acá en este momento muy agradable y cualquier cantidad de recuerdos.